Muy buenas a todos y bienvenidos a la sala de juegos Por fin vamos a poder hacer el unboxing de la figura de Thanos Así que vamos a coger Kutex y nos ponemos más a la obra ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a ir abriendo poco a poco esto Pues aquí tenéis la figura La casa en sí ya es una pasada Fijaos esto Como podéis ver aquí pone que tiene puños intercambiables Le podemos poner el guantete de infinito Podemos dejarle el puño cerrado El cubo cósmico Le vamos a abrirlo y a comprobarlo Lo primero que vemos aquí es el certificado de autenticidad Número 651 de 3000 Y ahora vamos a la prueba de fuego Bueno, bueno, bueno Lo pongo así para que lo veáis antes de sacarlo de aquí Aquí podéis ver la figura Los puños intercambiables Los puños intercambiables Tiene dos para cada mano Y la base, que es impresionante Vamos a sacarla y a montarla Bueno, pues aquí está la figura Maravilla 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 Vamos a ponerle el cubo cósmico Aquí lo tenéis Y por supuesto Como no podía hacer menos El guantelet del infinito Tiene aquí otros puños Por si quieres ponerle con sus manos normales O ponerle aquí una mano con el puño cerrado Lo que queramos Vamos a quitarlo de aquí Porque aquí lo que importa Es esta figura tan magnífica de Thanos Ahora vamos a ver la imagen más en profundidad Pero vamos Ya os comunico que es increíble Tiene el diseño de Ron Lim Que es el que a mí más me gusta para Thanos Si no me equivoco Está escupida por Clayborne Moore Pero vamos Ha hecho un trabajo impresionante Si os fijáis en la base Están incrustadas las piedras del infinito Una auténtica Pasada de figura Pues ahora vamos a coger la cámara Y hacemos un análisis más detallado Y hacemos un análisis más detallado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os ha parecido la figura? Espero que os haya gustado Ahora mismo en cuanto terminemos el vídeo La voy a poner encima de la estantería Ya que por desgracia no aumenta la vitrina Pero bueno No pasa nada La rellenaremos de otra forma Si os ha gustado el vídeo Por favor darle un like Si os gusta el canal Suscribiros para más contenido Y activar la campanita para las notificaciones Y podéis seguirme en mis redes sociales Que os las dejo todas en la descripción Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!